Señor Navarro, teniendo en cuenta la consideración y la estima que le tengo, la verdad es que me sorprende que usted falte a la realidad de una manera tan absolutamente brusca, sobre todo hablando de la autoridad, del autoritarismo con el que la Consejería de Cultura se suele comportar con respecto a sus centros, y nombra precisamente la conservera. Creo que ningún director de ningún centro que está bajo la coordinación de la Consejería de Cultura podrá decir que ha habido injerencia en cualquiera de las decisiones que se hayan tomado. De hecho, yo no conozco la programación de cada uno de esos centros hasta pocos días antes de ser presentada en prensa, porque se eligen directores con solvencia y profesionalidad precisamente para que tomen sus decisiones. Y jamás, nadie, y el mundo de la cultura está conectado en red, nadie de esta región, de nivel nacional, podrá decir que ni el consejero ni los directores generales han interferido, han impuesto contenidos, porque esa no es la creencia que tenemos de cómo se debe realizar ni la gestión cultural ni cualquier otra. Este proyecto fue aprobado por el Consejo de Museos. Realmente no sabemos cuáles son los argumentos objetivos que han motivado la dimisión del señor Sandoval. Lo único que podemos decir es que la práctica que ha venido a motivar esta celebración del 150 aniversario del MUBAN, es decir, descolgar parte de la colección permanente del museo para intervenirlo con una exposición temporal, es habitual, ya no solamente a nivel internacional y nacional, sino dentro de la propia política del museo, durante la dirección que durante estos cinco años ha realizado el señor Sandoval. De hecho, durante tres años se ha realizado concretamente un proyecto denominado Asincronías, en donde conspicuos artistas de la región de Murcia, a nivel nacional y a nivel internacional, han dialogado con las obras del museo y eso implicaba el desmontaje de piezas que formaban parte de la colección permanente. Pero es que si este ejemplo no les vale, el principal museo de este país, que es el Prado, de una manera regular procede a esta fórmula. Incluso el Louvre, no hace mucho tiempo, el año pasado, dedicó precisamente una exposición a Jean Fabre que se trataba precisamente de desmontar parte de su colección permanente para dar cabida a obras contemporáneas. Lo cual quiere decir que no hay forma de objetar, desde un punto de vista científico, profesional y académico, irregularidades en este procedimiento. Pero es que, además, las dos salas a las cuales se ha procedido en el desmontaje, pertenecen al siglo XIX y XX, precisamente el periodo de tiempo que abarcan cada una de las cinco exposiciones que conforman este ciclo de celebración del 150 aniversario del museo. Un ciclo que, además, está teniendo excelentes resultados, ya que desde su inicio, tenemos los meses de enero y de febrero ya perfectamente estudiados, se ha producido durante el mes de enero un incremento del 70% de las visitas con respecto al año pasado y en febrero un 50% del incremento de las visitas. Lo cual quiere decir que la fórmula no ha salido del todo mal. Incluso la Asociación de Amigos del Muban, que en un principio emitió un informe, una declaración en apoyo a Juan García Sandoval, absolutamente legítima, porque nosotros también le reconocemos la laboralizada al frente del museo durante los últimos cinco años y cuestionando el desmontaje de las obras, están organizando visitas guiadas a esta exposición en los dos meses que se están celebrando. Con lo cual, quiere decir que ese pequeño conflicto o disensión que había al principio poco a poco se va reconduciendo hacia la normalidad, que es lo que siempre existió. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.